Después de un año de administración, la Alcaldía de Montería espera pasar de anuncios hacia ejecutorias concretas de obras que han esperado por años en las distintas comunas de la ciudad. De ese rosario de obras cacareadas en 2020, solo dos están en licitación. Empezamos en la Comuna 1 con grandes noticias y avances acerca del avión olímpico. En la Comuna 2 nos encontramos también diseñando todo el proyecto de escena. Comuna 3, estamos trabajando también en la Universidad del Sur en los diseños. En la Comuna 4, 6 y 7 ya hemos realizado socializaciones con cada uno de los líderes para establecer cuáles van a ser las vías que hacen parte del plan de pavimentación. En Comuna 5 tenemos también el proyecto de bus y uno en licitación, al igual que en la Comuna 8, el alcaldarillado de Villa Ciebro. Y en la Comuna 9 estamos trabajando en los diseños de todo lo que es el hospital del norte. Consciente que la administración y contratación pública no es tan ligera como se quisiera, el gobierno local confía en que con otras obras gestionadas, otras licitadas, algunas nuevas y viejas en ejecución, empezar a mostrar ejecutores en un municipio que tiene amplias necesidades. En materia de vivienda, mejoramiento en nuestro programa Montería Vive Bien, donde también apostaremos a la reactivación económica a través de la compra de vivienda nueva. Trabajaremos en el diseño, construcción y adecuación de muchos escenarios deportivos y parques en diferentes sectores de la ciudad. Continuaremos con la pavimentación de vías urbanas y rurales, sin descuidar ese pacto de la ruralidad, donde llevaremos muchos kilómetros de Placahueya. Cumpliremos con los 30 kilómetros que nos propusimos en nuestro plan de desarrollo. En temas institucionales estaremos también haciendo construcción de importantes escenarios, tanto para el centro de desarrollo infantil. En saneamiento básico se apostará a la optimización de acueductos en la zona rural, además de la construcción de otros nuevos, ejecutar baterías sanitarias en diferentes veredas y corregimientos y hacer un sistema que sea una apuesta fuerte a la canalización de diferentes sectores para mejorar el drenaje de aguas lluvias en época invernal. Estos son proyectos de ciudad, pero también son proyectos de la gente de la ciudad, son proyectos de la zona rural.